En Nicaragua hay preocupación, también indignación en el gremio periodístico. En condiciones deplorables e inhumanas se encuentran detenidos los comunicadores sociales Miguel Mora y Lucía Pineda. Ellos están privados de libertad por el régimen de Daniel Ortega. Así al menos lo ha asegurado una delegación de eurodiputados que ha podido visitarlos, ha dejado constancia de su denuncia con una fotografía que ha sido divulgada en la prensa internacional. Exigen la libertad inmediata de estos reporteros. También en un video que le fue grabado a Pineda, ella agradeció a la comunidad internacional que se preocupara por la crisis sociopolítica en el país centroamericano. Mora y Pineda permanecen presos desde el 21 de diciembre pasado, cuando un operativo policial ingresó a las instalaciones del canal 100% Noticias, lo clausuró y ambos fueron arrestados. Según cifras de organizaciones no gubernamentales, se han dado más de 600 arrestos presos políticos desde el inicio de las protestas contra Daniel Ortega. El mensaje que le quiero dar al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Es que sigan orando y gracias por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, de que ustedes están acá y también movió corazones en los gobiernos para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Vamos a saludar en Costa Rica a Alejandro Ubau, él es tío de Lucía Pineda, periodista nicaragüense, privada de libertad. Un buen día, gracias por estar con nosotros, señor Ubau. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Gracias también por atender esta llamada. Sabemos la situación por la que está pasando su familia, donde se ha hablado del gremio que tiene preocupación, indignación también por la situación en la que se encuentra su sobrina y otro colega. ¿Qué es lo que su familia puede determinar cuando se habla de condiciones deplorables e inhumanas en las que estaría detenida su sobrina? Bien, tiene que ver principalmente con el tema logístico propiamente en la prisión. Este centro de detención es un tenebroso centro de torturas conocido a través de la historia de Nicaragua, desde la dictadura anterior de Anastasio Somoza a la dictadura actual del señor Ortega. Muy malas condiciones, no les dejan ver el sol, duermen en el suelo casi siempre. En fin, la familia le lleva todos los días los alimentos, no siempre ha habido garantía de que se les entrega. La someten a interrogatorios de hasta 30 interrogatorios en dos días, según nos comentó ella misma la primera vez que pudimos verla, después de un mes de estar prácticamente secuestrada. Principalmente esas condiciones ha generado también de que se le vaya poco a poco afectando la salud. Sin embargo, ella está estable hasta el día que visitaron los eurodiputados estas cárceles y pudieron entrevistarse con ellos. Mantienen los periodistas su criterio, su inquebrantable vocación del servicio periodístico. En fin, ellos están con una alta moral y muy claros de que lo que han hecho su principal delito para el gobierno ha sido de que ellos han hecho de su oficio el uso de las libertades de prensa, pensamiento y expresión que cualquier pueblo en cualquier país civilizado tiene derecho, además de que son derechos constitucionales que el gobierno ha suprimido en este proceso tan lamentable, en esta crisis sociopolítica que ha dejado tantas personas fallecidas, tantas personas desaparecidas y más de 600 presos políticos. En fin, esa crisis ellos lo que hicieron fue comunicarla, lo que hicieron fue trasladarle a la opinión pública la crudeza de esas realidades, de esas protestas que el pueblo lo hizo cívicamente y el gobierno reprimió militarmente, y además de una manera desproporcionada, tal y como lo han verificado los organismos multilaterales de derechos humanos. Tenemos la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo especial de expertos independientes, en fin, la misma comunidad europea lo ha verificado, un impacto. Alejandro, justamente eso es lo que se denuncia, que hay una poca libertad de expresión con el gobierno de Nicaragua, quien se manifiesta en contra o cuestiona a Daniel Ortega como lo hacen otros regímenes o gobiernos, mal llamados gobiernos en la región, pues son censurados. En este caso, su sobrina, tengo entendido que estaba haciendo sus labores de reportería, estaba trabajando, estaba en la sala de reacción, pero en la hoja de quien la fue a arrestar, de la policía. Lo que consta en esta cárcel, ¿por qué detienen a su sobrina? Porque no pueden ponerle, es solo por el delito de ser comunicadora. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué la detienen? Bien, cuando ellos son secuestrados por la policía, acompañada de paramilitares, porque ese es un tema también que vale la pena que la opinión pública lo conozca, y es que la policía se hace acompañar de paramilitares armados, hacen equipo y así han intimidado a la población, y así siguen secuestrando jóvenes y comunicadores. Ayer mismo estaban, habían secuestrado, detenido un periodista de radio. Ellos no muestran, según lo plantea Lucía también, ellos no muestran una orden judicial para detenerlos. Ellos ingresan al canal de televisión, secuestran al director del canal, don Miguel Mora, y posteriormente secuestran también a Lucía y a la esposa de don Miguel Mora, que también es periodista. No les mencionan en este momento cuáles son los cargos, simplemente los secuestran, los desaparecen por dos días, y hasta los dos días a puerta cerrada un juzgado pro gobierno, porque ese es otro gran tema también, el Poder Judicial está de rodillas ante el partido de gobierno, por lo tanto no hay independencia de poderes y tampoco autonomía en el Poder Judicial. A los dos días a ellas y a él se los presentan a un juez y les levantan cargos por terrorismo, incitación al odio, entre otros cargos absurdos que le han aplicado a todos los presos políticos. Pero entonces, para el gobierno hacer uso de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son actos terroristas. Entonces, esos son los cargos principalmente. Vamos a agradecer a Alejandro Ubau, el estilo de Lucía Pineda, periodista nicaragüense, que está privada de su libertad desde diciembre pasado. Gracias por estar con nosotros con la denuncia en NTN24. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes.